¡Suscríbete! Cuando ven a alguien diferente Temen Temen por lo que es diferente Le tienen miedo a lo que no es igual que ellos Entonces ellos buscan la manera de rechazarte Piensan que en el momento de que Hay una persona trans trabajando ahí Crees que vas a contagiar Creen que nosotros tenemos una enfermedad O sea, somos un contagio En pocas palabras Entonces creen que te lo vas a contagiar Como dicen algunos Si tú eres así También yo voy a hacerme así Como dicen otros El que se junta con lobos O ya la prende Pero eso viene de la capacidad de cada persona Eso viene de lo que tú eres Si tú te sientes como Si tú te sientes hombre Seguirás siendo hombre No importa con quién andes Si te sientes mujer Seguirás siendo mujer Entonces No hay ningún cambio En la calle me he cuidado mucho Te cuento que me he cuidado mucho Porque he controlado mis amistades He escogido mis amistades Y sé con quienes ando Y sé a quienes les doy la mano Porque a veces muchas personas Se te suben al hombro Y ahí es donde comienza la falta de respeto Que ya porque eres transexual Comienzan a quererte tratar Como les da la gama Todo estaba bien Hasta cuando ya incluso tenía tres días de capacitación En el tercer día de capacitación Me llevan a hacer la fecha médica Y en la ficha médica Cometí no sé si el error o No sé cómo llamarle Le dije a la doctora Que yo era trans Y la doctora se horrorizó Y yo así ¿Qué? Se quedó así como que Como loca Y me dijo ¿Y tus cirugías? Y yo nomás Como yo estaba con una corbata Y me dice ¿Y tu pecho? Yo nomás me hice la corbata a un lado Y yo le digo No tengo mucho Pero las tengo todavía Todavía no puedo reunir al peta Para hacer lo que tengo que hacer Bueno, conversamos Y al día siguiente Cuando yo ya fui Al cuarto día de capacitación Me mandan a llamar a Recursos Humanos Gracias Hasta aquí Eso me dijeron Pero el tema laboral Siempre ha sido un inconveniente Con las chicas trans Es más Hay muchas chicas trans Que han pasado su proceso educativo Supuestamente como chicos gays ¿Ya? Y se han logrado graduar Tengo compañeras trans Que son ingenieras Que son licenciadas Otra que es abogada Pero ¿Qué están haciendo? Haciendo trabajo sexual Porque lamentablemente La sociedad Por más que hemos luchado En nuestros derechos A las chicas trans Solamente nos quieren ver Refundidos en un gabinete O ejerciendo la prostitución Porque no nos dan chance Para nada más Esas son las dos únicas opciones Que uno tiene como mujer trans Esas son las chicas trans